Me ha pegado un lagazo Entre que el bandicam se ha parado Un momento y el lagazo Que me ha pegado Aquí tengo yo la Ahora Sí, sí, yo también tenía la Hace un momento Porque estaba poniendo un bloque Y tardaba, no sé, bastante tiempo En ponerse A ver, me llevo arena de tu playa Vale, pero de mi superficie A ver, ¿de dónde parte? Ah, vale, bueno, ahí no No pasa nada ¿Qué haces, Chudy? Nada, que me había picado otra vez Como lo sabíamos Ya estábamos comentando que te hayas picado Jolín, es que eres muy mejor de lo que viene De nuevo, te amarre ¿Y tú qué? Matando al pobre Megator simplemente por un pico Pero Megator, ¿es que era todo? Tampoco fue tanto Te iba a dar yo un pico Jolín, es que no me queréis Me imagináis ¿Quién me está pegando? Te has caído tú Toma, Chudy Morro Toma un pico Yo, te aseguro que yo no Joseda, no entres en mi casa Dale tu propia mina, tío Joseda, haz tu propia mina Ya, pero que solo Que no queda nada Que no queda nada Para la casa, tío Que no voy a picarte Casi nada Te gusta mi casa De tres pisos casi Yo como soy previsor Me voy a hacer otros dos picos de piedra Para bajar a la mina ¿Me das otro pico que este se me ha roto? Tío, coge madera ¿No me podéis ni dar un poquito? Qué capul Soy mala gente Toma, te voy a dar algo Ven A ver que me da Carne de zombie No, hombre Toma Botones Botones Mira, te digo por donde te los metes Me los hice sin querer Digo por donde te los metes Me los hice sin querer Bueno, con 33 de piedra No me vas a sacar el cuadro Con 33 de piedra Ya me haré el tejado Yo creo Tu casa no tiene puerta Yo ya me la haré en la puerta Jolín, voy a ser El más rezagado en esta serie Tío Si te das prisa, no Uf Pues eso es muy poco Muy poco típico de mí O sea que Eso sí Yo cuando me hago una casa Me la hago en condiciones Pues hazte una casa en condiciones Nadie te lo impide Eso haré Eso Eso Se va a hacer de noche ¿Qué me acoge? Eh Seis Necesito Necesito picarte dos de piedra Oye Hazte una mina propia Oye Alguien me acoge esta noche Joseda Joseda ¿Me acogeis? Ya no te mato más Vale Si no me provocas Madre mía Se me vuelve loco el ratón Ah Pringao Creo que este capítulo Vamos a hacerlo bien largo Por ser el primero Va a ser un especial De unos 30 minutos Joseda Sabes que este va a ser un especial Vale Pues era Voy a dividirlo en dos partes Ya Que me muero Que quieres Que me hagas TP Cacho imbécil Espérate Es que me estoy haciendo un pico Si pero estoy atacando lo que viene siendo dos Endermans Métete en la casa de sin un momento No Endermans En serio Si Están a la de tu casa Eh 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 ¿Dónde estás tú? Por cierto ¿Quién? ¿Yo? Si Detrás tuyo Ya pero ¿Dónde estamos? En mi mina Jo Otra vez para la casa Madre Es que me estoy picando Tu mesa de crafteo Un momento Si Puedes usar mi mesa de crafteo Un momento Oigo un esqueleto Por cierto Hola A ver Hay un creeper encima Alberto mira por la ventana Y dime que no hay un creeper Encima de La casa de De Megatec Lo siento pero estoy ocupado Ya te lo diré mañana Eh no me refiero que tengas cuidado al ir No Hay un creeper en mi casa tío Si Encima en el tejado La madre que lo trajo al creeper Pues Hasta que no sea Se me va Seguro que se me mete En la casa Y ya la hemos cagado ¿Cómo se te va a meter el tejado? Ya pero que Como se mueve A lo mejor se cae sin querer Y se mete Que no tiene techo entero Y no puedo besar A lo mejor la noche aquí Hay un creeper ahí Si, si, si Lo veo Si, lo veo Y un zombie aquí al lado Que me lo voy a cargar Si llegas vivo Yo me hago TP a ti Estoy aquí Fuera de la casa de Saint Vale, pues si llegas vivo a tu casa Yo me hago TP a ti Aquí hay un enderman Te aprovechas de tu amigo ¿Quién? Yo no le miro No le voy a mirar al enderman Tú, chudemorro Te aprovechas de José Ven, ven Mírame Me ha visto el creeper Y viene hacia mí O sea que Que peta aquí Y así Pues No hará daño Eh Peta, peta Peta, peta Peta Ostras Sacar a un zon Llegaré Lejos de mi casa Lejos de mi casa Que me Te me has acercado mucho Te me has acercado mucho ¿O compadre? Vale ¿Quién ha llamado a la puerta? ¿De dónde? Ni a nada No Nada, nada Nada, nada Uh Nada, nada A ver, me voy a hacer una puerta A mi casa ¿Ve qué dentro de tu casa? No, estoy dentro todavía Bueno Bueno, por cuando antes Avísame Yo me voy a subir A la azotea de Saint Que me mola Espérate Que todavía me caigo Y la lío Uy A que trabajo rápido Que sí Que trabajo muy rápido Y mira que estamos con la Pero ¿Sabes qué? No tienes calma Eh Megate Estoy viendo que en tu casa Hay una mesa de creación En el techo Ah, sí La he puesto yo ahí Espérate Que ahora la voy a coger Ahora aquí Tú vete a casa de Megate Cuando, 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 cuando Cuando entre de alguna manera Yo voy para allá O sea, a ver si vamos a grabar Dos o tres capítulos así de seguido Simplemente porque me da la gana Vale Vale ¿Sabéis qué? ¿Qué? Me voy a callar ¿Estás aquí adentro? No Vale Me he caído José, ¿estás aquí adentro? José ¿Égate? ¿Égate? ¿Nega Torch? ¿José ¿Égate? ¿Estás ahí? Sí Sí, que, a ver Que no oía muy bien El, el Skype esto A ver Momento Ahora Estoy Esta es mi casa Ya, ya veo Podrías tener Por lo menos unas antorchas Hijo Voy a hacerte un horno Que, por cierto, me llevaré No, no, no Tranquilo Que yo tengo para hacerme un horno Ah, vale Seguís conversando Y es que yo estoy solo en mi casa Y claro, no veo con nadie ¿Tienes para hacer carbón vegetal? Tengo para hacer cristal también Carbón Y tengo Carbón Que no, que tengo Que tengo Tengo Oye, pues dame mi madera Y hazme unas cuantas antorchas Toma Se me había subido una araña Toma Me había entrado una araña, tío En mi casa Vale ¿Qué hago yo con 23 botones, tío? Yo creo que a mí me los he dado dos, ¿eh? Bueno Las Los pongo aquí de decoración Así aquí Por todas las paredes Y ya está Apartado ¿Te imaginas que un esqueleto le diera Por casualidad Un flechazo al botón Y pudiera entrar en la casa? Voy a hacerme también un cofre Sería mucha casualidad Pero demasiada Dame algo de carbón, porfa Voy Te voy a dar ahora Espérate ¿Y algo de comida si tienes? Ya está Sí, yo creo De carbón o más Guau Me has dado cinco, ¿eh? Cuidado Sí, sí, con la comida Pero me puedo hacer algo de comida ¿De comida? Pues toma esto Es que no tengo casi nada No, no A mí con carne de zomi Me sobra Es que yo también me estoy muriendo de hambre Ya Haz antorchas, anda Hijo Voy que Mira, tenemos cristal también ¿Y el sangre? Bueno ¿Y el sangre? Ya ¿Y tú? Ya A ver Nos salíamos para acabar con el reinado de ser ¿Te lo imaginas? Todos contra Sein A ver Yo tengo aquí Dos cofres Que los voy a poner aquí mismo Así Y voy a guardar Ya ilumino yo un poco Tengo tres antorchas también Ahora las pongo Esto aquí Esto aquí Vale, está amaneciendo Avísame cuando amanezca Vale Que me voy un poquitín por el lag y tal Avísame con amanezca del todo Que quiero hacer una cosa Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Poseta Avísame cuando se llama Eh Ya de día Está ya de día Ya es de día Vale, pues vuelvo para allá Ya voy, ya voy Ya voy Yo voy a hacerme aquí un huerto Con Tierra A ver A un cerdo ¿Por qué hay tantas horas que no puedo matar un cerdo? Ah, vale, ya está Nada, retiro lo dicho No, 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 no ¿Jane? Dime ¿Te está riendo? No Ah, vale, vale Me parecía ¿Sinmaster? ¿Que quede esqueleto? Que he dejado que me mate un esqueleto ¿Para qué? Porque no tenía comida Joder, macho Podías aguantar como un hombre Iba a morir de todas maneras No tiene por qué Si te atrincheras en la casa Hasta conseguir comida No tenía por favor el morro Yo sé que iba a morir Tú sabías que vas a morir ¿Qué? Oí Oí ¿Qué? por ciento bueno pues vamos a ver materiales y me voy a hacer un huerto os digo un secreto a ver yo ahora mismo estoy en mi huerto no os hagáis tp por favor que es una sorpresa que os quiero dar yo estoy haciendo un cuarto respetaréis lo de la sorpresa que os quiero dar en el próximo capítulo que va a ser seguido después de este sí yo mientras voy preparando los preparativos que más raro que es raro suena eso pero bueno qué raro estás bastante lejos eh no te veo no te habrás hecho dp no por es que es una sorpresa está lejos vosotros tranquilo lo que acabo de ver a lo lejos que ha visto nada que ha visto megatorch estudiante dónde estás aquí ha visto un pueblo sí es que estoy yo ya en él esa es la sorpresa qué hijo de dame déjame una zanora y una patata como mínimo eh no no yo lo estoy plantando replantando todo no te preocupes maldito cierto no me auguro qué qué que me daba cargando un cerdo es que es lo que quería decir en cuanto se quiera ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? es que no hay una herrería y no hay regalitos ¿quién decías que no tenía cama? yo Seinmaster ya tiene para hacerse una cama oye no me digas que te has cargado a todas las ovejas esas que había por el camino no solo me he cargado a tres ¿y cuantas se quedan? una la madre que te trajo eres mala gente realmente gracias joder eh ¿qué es todo aquí? ¿trigo o qué? ah no aquí zanahoria patata perfecto ala ya me estoy pinchando yo aquí a comida jolín es que es una verdadera lástima que no hubiera una herrería lo mismo teníamos ya algo de diamante y todo sí, una lástima sí sí bueno 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 no hazte mejor una casa luego tú bueno pero por el momento voy a vivir contigo no ¿dónde estás Sein? ¿estás en tu casa? no estoy en la cueva por ah porque 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 quería hacerme TP al huerto para coger comida que me estoy muriendo de hambre si el huerto no está en mi casa el huerto está si el huerto no está en mi casa el huerto está no te preocupes ya te traigo yo comida hazte te pegué estoy en mi casa alberto vamos chudi no espera espera que voy yo ahora voy no te puedo pero estás muy lejos ¿dónde está el pueblo? ah ¿de que te importa? si te subes al ático de mi casa lo ves sí, el pozo, ves el pozo que sí veo murciélagos, veo dos murciélagos desde todo ahí vamos que veo dos murciélagos al lado de tu casa vale, por favor pues eso a que tú lo has visto desde también el pozo desde ahí arriba ah, tú lo has visto desde ahí, ¿verdad? sí, cuando estaba en tu casa has visto que mi casa es útil, ¿eh? bueno, no está mal mira, ya veo el pueblo, ya veo el pueblo, ya veo el pueblo me voy para allá ¿alguien quiere una oveja muerta? no se puede en Minecraft tener una oveja muerta desapare me refiero a que si quieres la oveja o me la cargo ah, la quiero, la quiero o cárgate la y dame luego la lana, ¿sabes? no, no, no te voy a dar a la lana si me la cargo así que, para ti oye, esperad, ahora vuelvo porque es que tengo tantos lags que no me deja coger las cosas ¿soy el pro del grupo o me lo parece a mí? ¿y qué? soy el pro del grupo o me lo parece a mí ¿por qué iba a ser el pro? soy el pro del grupo entonces, ¿verdad? si a ver, vamos a matar al cerdo este oye, hay demasiado lags si, porque yo estoy chicos el conectaros un momento, pofa yo no tengo lags yo sí, o sea, no me deja coger los objetos están aquí flotando a mi alrededor y no me deja cogerlos ¿en serio? sí si quieres te los cojo y luego te los doy o como quieras vale ¿dónde estás? ah, vale, ya te veo en el huerto ostras, te has cargado ahí que ha salido una fuga de agua o algo sí, pero dame mis cosas coges las zanahorias y dámelas me voy a comer una ¡eh, eh, eh! ¡eso es mía! toma no, no, si me he comido solo dos, a ver ¿las coges? bueno, si quieres te las llevo si, ya va lo mejor rompo más del huerto ¿eh? me cargo más cosas del huerto sí, sí, tú cogerlo todo lo llevamos a tu cofre y ahí ya nos repartimos el botín pero la gran parte es para mí, eh que yo llevo aquí un rato intentándolo coger aquí también hay ¡el trigo no, el trigo no! ¿por? yo te voy a dar semillas, te nutri ¿para qué vas a coger el trigo? déjalo que crezca total vale bueno, vamos a buscar más cultivos a ver qué tienen los aldeanos por aquí, vamos a ver a ver qué tienen en las casas, que tienen cofres no, no, aquí no no tiene rarías, o sea que no tienen cofres mierda ¿y si me mudo al pueblo? ¿qué? ¿y si me mudo al pueblo? como quieras ah, pues ya tengo casa, eh bueno, en realidad no, tengo que elegirla elígete esta, que está bien en la que estoy yo ahora mismo una en la que pueda entrar básicamente qué mierda tío voy a poner que el cofre mío fuera solo ahora voy a adquirir con joseda ¿sabéis cómo se da aquí para que no podáis abrir mi cofre? no oye, yo prometo que no voy a robar nada a nadie eso espero salvo coger lo que es mío claro oye en que estoy en la, yo estoy ya en la